mismo Buenos Días, Honduras, en efecto nos hemos movilizado hasta Moroselí, el paraíso, precisamente en esta calle que es la que divide la comunidad de Ojo de Agua con la comunidad de Nuevo Paraíso, que precisamente producto de este socavón que ustedes pueden estar observando en este momento, alrededor de 10 comunidades han quedado incomunicadas, porque esta es una calle principal por la cual se transportan las personas para poder ir a comunidades como Nueva Esperanza, Nuevo Paraíso, la vía de San Francisco y precisamente aquí los pobladores han amanecido a muy tempranas horas, ya que por órdenes y en acciones de salvaguardar la vida de las personas, las autoridades municipales de Moroselí han tomado a bien cerrar completamente el paso, el paso pues no hay acceso para que los vehículos se trasladen, la parte que todavía no ha cedido, solamente se están trasladando motocicletas, pero sin duda representa un gran riesgo porque pues al momento que hemos llegado hemos podido observar como sigue cediendo la tierra aquí en esta calle, precisamente pues mi amigo, muy buenos días, usted es habitante de aquí, de este sector? Sí. Cuénteme, ¿hace cuánto tiempo pues han tenido este problema o es algo que surge ahorita producto de las lluvias? Producto de la lluvia, antier como a las 6 de la tarde comenzó a irse eso, ya no quedó paso ya, ayer tampoco, problema de alcantarillado, problema de alcantarillado, acá pues hay como una quebrada también a un lado o es río o es el agua, ¿de dónde vas a estar? No, son aguas de lluvias que se recogen esas y ya solo bajan las lluvias y ya se quita el agua que está almacenada ahí, porque como estén tapeada la alcantarillada no haya salida. Es difícil la situación, hoy ustedes no tienen pues el acceso a poder ir hacia Tegucigalpa, tienen que tomar una ruta un poco más larga. Una ruta arterna que está por allá arriba de una finca, pero está largo, se dificulta más por el terreno que es húmedo, bachoso, entonces se dificulta más. ¿Su nombre mi amigo? Daniel Cheve. Bueno, muchas gracias y precisamente hay una maquinaria, ¿qué trabajo, usted andaba en la maquinaria, verdad? Sí. ¿Qué trabajo estarían realizando? Vamos a poner unas alcantarillas allá abajo para hacer el acceso por bajo, porque por aquí es difícil ahorita que se pueda trabajar. Entonces vamos a hacer una alcantarilla, pero la corriente no la deja trabajar, ahorita hay que esperar que baje la corriente. Bueno, la corriente de agua, precisamente mi compañero Joseph, si mostramos cómo está a esta hora pues la corriente de agua, que sin duda ellos están esperando que el agua pueda bajar un poco para empezar a hacer trabajos de mitigación en esta área y poder pues darle una solución, porque realmente son varias las comunidades. Mi amigo, usted lo vemos que va en su motocicleta, pues precisamente qué le parece en esto que ha sucedido, ya habían tenido este problema anteriormente. Sí, con el tiempo, en invierno siempre se da ese problema aquí. Lo que sucede es que las autoridades no han puesto pues énfasis en estos clases de problemas en estas comunidades. La producción de caña y las sandías es una única fuente de trabajo en estas áreas, pero el gobierno ha dejado a un lado, la calle está totalmente destruida y los problemas que se dan en estas comunidades el gobierno no los toma en cuenta realmente. ¿Y las personas que trabajan en la producción de caña en la sandía se están viendo afectadas por esta destrucción de esta calle? Sí, claro, evidentemente sí, es un problema bastante grande, porque por aquí pasa bastante comercio, donde vienen a traer productos en el ingenio, la vía de San Francisco está incomunicada, los tapotistas están yendo por el Valle de Ángeles, porque esta es una vía importante de comunicación donde está trabada hasta ahorita. ¿Usted iba a trabajar ahorita? Si no, yo venía a dejar a una persona acá y al Nuevo Paraíso, al laboratorio, y ella pensaba que no iba a haber pasada, yo me tuve que saltar por una vía alterna ahí encima de las piedras para poder pasar. Ella pasó a pie, yo pasé en la moto y la fui a dejar, ¿verdad? Yo pensaba que no iba a haber. ¿Qué ha llamado a las autoridades? Bueno, a que pongan un enfoque en la clase de problemas que tiene la vía de comunicación en esta área, porque están totalmente destruidas las calles y necesitamos que la venga, que le den una solución inmediata. ¿Su nombre? Jorge Argenial. Bueno, muchas gracias, don Jorge, que me le vaya bien. Y pues esto es lo que está aconteciendo en este momento, pues aquí en Moroselí, el paraíso, precisamente en la calle que divide, aquí donde se ha formado este socavón, por un costado está la comunidad de Ojo de Agua, hacia el otro extremo también hay otras comunidades como ser la vía de San Francisco, Nuevo Paraíso, y precisamente son las que han quedado afectadas a raíz de este socavón que se está formando por la lluvia y se están pues teniendo que buscar rutas alternas los pobladores de esta zona, porque lo que aquí ha quedado solamente es esta parte para que solo motocicletas puedan pasarse y que no es recomendable, porque en el momento que hemos estado aquí, del momento que llevamos de estar aquí, hemos podido observar cómo sigue cediendo este socavón y sin duda representa un gran riesgo. Ya en un contacto más adelante estaremos ampliando, porque sin duda hay varios sectores afectados, trabajadores, el área de la producción, como lo mencionaba uno de los habitantes, y vamos a estar ampliando mayor información, compañeros, si no tienen consulta de momento, retorno con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo.